Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Es que es una acusación totalmente falsa y carente de veracidad. Yo no amenazo a nadie. Le puse un mensaje a Blandino, le dije, mire, yo creo que no le conviene estarme atacando porque van a salir algunas cosas donde se ven bastante involucrados personeros de su gobierno. ¿Nunca fue entregado a su persona? No. Ni fui yo ni alguien relacionado a mí que lo hizo llegar al medio de comunicación que lo dio a conocer. Si me tocara volver a hacerlo dentro del contexto en el que lo hice, lo volvería a hacer. Porque nuestro objetivo era lograr que no pasara lo que ocurrió en la primera vuelta. Que decenas de miles de militantes de nuestro partido no pudieron ir a votar porque fueron coaccionados por las pandillas. Hay una enorme cantidad de diferencias. En primer lugar, las motivaciones. ¿Cuáles eran las motivaciones de ARENA? Que la gente pudiera salir a votar libremente. ¿Cuáles eran las motivaciones del frente? Ellos le piden ayuda a las pandillas para que faciliten una victoria electoral. Nosotros no les pedimos ayuda, simplemente no nos frieguen. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.